Estamos reportando desde Utah con mi hermana. Allá atrás no quiere que la vean. Allá atrás está mi otra hermana. ¿Dónde estás? Estamos aquí en un parque para niños. Hemos traído a todos los chicos. Allá está mi hijita con su primita. Y mi otro sobrino está por allá atrás. No sé dónde estarán. Pero hay bastantes chiquitos de su edad por aquí jugando. Aquí están los más chiquititos. Tristes y aburridos porque no pueden correr todavía. Esta es una película llamada La Niña del Pantano. ¿Cómo pueden ver La Niña del Pantano? Ahora está caminando para buscar su pantano. Javier Prado, aviación, aviación. Más allá de la noche, chío. Más allá de la noche, chío. Aquí estoy yo sin filtro. Hoy me toca poner a dormir a los dos yo sola. Y miren, miren cómo estoy así, toda así. Mujer maltratada, abandonada por la vida. Ayúdenme por favor. Allá atrás está mi rata de buzón. Y por aquí está el otro. ¿Dónde estás? Sí, les cambió el pañal y ya se hicieron popó. Chicas, ¿cómo están? Aquí con mi maquillaje natural de nuevo. A este carrito le han hecho algo. Le han puesto eso para que no se mueva. Seguro ha cometido una infracción. Aquí con mi maquillaje natural de nuevo. Mi hermana me estaba contando que hoy... Mi hermana me estaba contando que están remodelando su casa. Y que los que están remodelando son unos musculosos. Estamos aquí en Walmart. Hola, hola. Bruno casi le digo. Este, con toda la manada. Y aquí mi hermana ha encontrado un producto de Perú. Perú, dice. ¿Dónde dice Perú? No dice Perú. Oye, así dice Perú. Seguía contando de los musculosos. Están haciendo remodelación en la casa de mi hermana. Y me dice que hoy estaba, este... Los chicos musculosos estaban pidiendo algo. Y mi hermana se abrogancia porque sus músculos estaban muy grandes. Se levantaban. Estamos en la tienda, en la sección donde todo es fácil para comer. Es decir, lo calientas y ya está. Hay bastante. La gente está más ocupada por aquí. Que solamente prefieren calentar. Y subir de peso. Miren, aquí en los Estados Unidos se come bastante mantequilla de maní. Miren, hay de todo tipo. Mantequilla de maní. Miren este arroz en costalito. ¿Este también es como... No. Y ahora, si están aquí en los Estados Unidos, el arroz que les recomiendo es este. Este, este es Jasmine, mira. Dos libritos nada más. Aquí, escuchando Tinkus. En los United States. Ahí están los Andes. Ese es el reemplazo de los Andes. ¿Dónde están? ¡Ah! Ese es mi favorito. Eso bailábamos. ¿Te acuerdas que eran dos? Bailamos dos músicas y esa era la otra. Sí, con mis hermanas bailábamos Tinkus en Perú. Y ese es nuestro favorito. Un restaurante peruano. Un restaurante peruano. ¿Es un short? ¿Para qué? Sí, vamos. Es una actividad de la iglesia. Mi esposo está de un reno con sus cachos. Mi Joaquincito es un tigre. Yo soy una jirafa. Mi cabeza es muy grande dentro. ¿Quieres un pan? Hay sopas de todo tipo. Ya me comí uno que me gustó. Fue este. Ahora, ¿cuál me como? Mira. Están haciendo un jueguito. Van a hacer cupcakes. Anabel, vamos a hacer cupcakes. ¿Qué quieres ponerle a este, Anabel? Ese chocolate encima. Telas de araña. Telas de araña. Telas de araña. Telas de araña. Uy, Anabel. Qué rico se ve tu cupcake. Ya está. Yay. Ahí ya está comiendo su pastel. Bebé. Bebé, ajá. Ese niño, mira. Ya se va. Buenas noches. ¿Cómo están? Son las casi 3 de la mañana y estoy aquí editando un video. Y cuando estoy muy cansada se me van las ideas de cómo editarlo. Así que me voy a dormir. Aquí estoy. Ya me estoy tomando como una semana para terminar este video. Es que hasta ahora tengo tiempo nada más. Hola, ¿cómo están? Yo estoy aquí cansada. Ya dejé a mis niños de su cama a dormir. Y ahorita estoy haciendo algunos mandados, como dice mi esposo. Y ahorita estoy en el car wash. Y no tengo combustible. ¿Qué hago? Casi me quedo sin combustible. Ya está lleno. Estaba yendo por el camino más... Más corto. Pero vi mucho tráfico que me llevó al camino más largo. Y estaba con miedo que me quede tirada por ahí. Mami, tengo hambre. ¿Apo? No quiero. ¿Apo? No quiero apu. ¿Ananá? No quiero ananá. ¿Mamá? ¿Naná? Adivinen dónde estamos. Estamos en un lugar peruano. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y hoy hemos venido a comer chicharrón. Mi papá nos ha invitado a comer chicharrón. Y solamente hay un intruso aquí. Ahí. Esa rata, ¿ves? Esa rata. Es una cita de padres e hijas. Ahí está mi papá. Semana. Esa ratita va a comer chicharrón. Nos han traído hierba Luisa. Aquí se me azúcar. No, dile Buzzi, dile esto, pica. ¡Wiii! Pica en el exterior en moto. Ya están empujándose su chicharrón. Van abriendo su pan. Para hacerle su respectivo pan o chicharrón. Miren, hay bastante panetón. Esta tiendita peruana. Tiene también camisetas de distintos países, creo. Y de Perú. Está presente el todinito. Pequeño recorrido aquí del lugar. Todos los productos peruanos. Así es como venden aquí. Como viene de la panca, el ají, el ají amarillo. También hay uno que es para pollada. Aquí están los ajos. Así. Esta es una empresa que trae bastante. Tienen de todo. ¿Qué cosas? Aquí están las aceitunas. Así traen las aceitunas aquí. Esta es muy conocida, esta marca. Así que quien quiere traer cosas de... Y no te olvides llevar tu... Ah, no, Uchukuta. Ah, Uchukuta. Aquí la Uchukuta es famosa y el tari. Uf, mi cuñado. ¿Cómo les encanta su tari? Mi cuñado tiene cinco taris en su sufrir. Aquí está la morocha. Aquí está el tuco, si barita. ¿Qué más? Aquí está... ¿Qué dice? Huesillos. ¿Qué son esos? No, este es chulo. Oh, mira, aquí está hongos y laurel. ¿Qué? Y piñatas. El señor tiene cuy, mira. 22 dólares. 22 dólares el cuy. Ah, su... Mira, tiene todo. Aquí está el queso congelado. Tengo para acá, para hacer tamales. ¿Y esos tamales ya están hechos, ¿no? Claro, humitas. ¿Humitas? Humitas. Ah, sin limos. ¿Y cuánto está el paquete? 5,90. Mira, aquí hacen pedidos de comida peruana. Y acá está ya preparado para la gente que quiere llevar. A. 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 A.